Y como ustedes saben, nuestra clase de hoy está el título La Narración, ¿no? Entonces, La Narración, vamos a ver de qué trata, de qué trata esa narración. Bien. ¿Ahí qué observamos? A ver, ¿qué observamos ahí, Meili? Meili Fonseca, ¿qué observamos ahí? Una profesora. ¿Ya? ¿Qué más? Enseñando. A un grupo de niños, ¿cierto? Y le está enseñando, indiscutiblemente, digamos así, estará narrándoles algo y les está mostrando. Y para eso vamos a ver, vamos a ingresar a ver qué es una narración, qué se necesita para narrar, qué características presenta esa narración, porque el propósito va a ser identificar las características y crear narraciones. No copiar, sino vamos a crear. Para crear, tengo que saber cómo voy a empezar, qué características hay para poder realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir viendo primero conceptos para luego entender, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es una narración? Bien. Dice que es un relato de un hecho real, un hecho imaginario, que le suceden a unos personajes. Es por eso que tú lo puedes crear, ¿no? Porque haces juego con tu imaginación, tu creatividad, ¿no? Bien. Entonces, ese es el concepto. Relato de unos hechos reales o imaginarios que le suceden a algunos personajes, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué, cómo está estructurado, ¿no? Y qué características, y quiénes van a participar en esa narración para poderla crear. Entonces, ya sé que es un relato imaginario. Entonces, vamos a ver. Así pues, cuando contamos algo que nos ha sucedido o hemos imaginado, tenemos que hacerlo según una estructura o un esqueleto sobre el que se va montando todo lo que sucede en el relato, ¿no? Bien, sigamos entonces para llegar al punto las características, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ahí tenemos, lo primero que tenemos que saber son los elementos. Bien, los elementos. A ver, dice los elementos, ¿cuáles son? El narrador, ¿no? ¿Quién será el narrador? Entonces, el que te va a contar ese relato corto. Pero hay distintas clases de narradores. Los personajes, que pueden ser los protagonistas o los secundarios, o los antagonistas, ¿no? La acción, que es el trama. El espacio, que puede ser real. O puede ser, o puede ser, ¿no? Ficticio. Bien. Bien, vamos a ver el narrador. ¿Quién es el narrador? Es el sujeto que desde un punto de vista así, concreto, va a contar los cuentos de la historia. ¿No? Y va a ir presentando a quién? A los personajes. Los va a situar en un tiempo y en un espacio. Cuando tú vas a crear, tienes que tener presente un escenario, tienes que tener presente tus personajes. ¿De acuerdo? Va a observar los hechos que le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. ¿De acuerdo? Bien. Hay tipos de narradores. Si lo hay, presta bastante atención. Un narrador en primera persona, cuando quien cuenta, ¿no? Participa en la historia, ¿no? Entonces, ya hay dos tipos de narradores. El protagonista. ¿Ya? ¿Quién es el narrador protagonista? La historia la narra el personaje principal. ¿Quién es el narrador personaje secundario? Es el que va a narrar la historia, ¿no? Un personaje secundario. Que va a participar en la historia, pero que no es el principal. Por eso dice el secundario. Entonces, el protagonista es el personaje principal el que va a narrar. ¿No? Y el otro es el personaje simplemente el secundario. Bien. Hasta ahí tenemos un narrador en primera persona. Tenemos un narrador en segunda persona, cuando el narrador va a contar los hechos a un tú que a veces puede ser el mismo. O sea, un tú que a veces puede ser el mismo. De tal manera que se desdobla. La segunda persona, tú, ¿cierto? Y es una técnica que más aparece en las novelas clásicas contemporáneas. Un narrador en tercera persona. Cuando quien cuenta esa historia está fuera de ella, ¿no? Encontramos acá dos clases de narradores. El objetivo y el omnisiento. En tercera persona. ¿Cuál es el narrador objetivo? Es el testigo de los hechos. Se limita a narrar aquello que ve sin poder entrar en el interior de los personajes. O sea, solamente él narra lo que él ve. Por eso se dice objetivo. Pero cuando va a narrar, va a describir a los personajes. Los va a ver. Los va a sentir. Cómo ellos ven. Cómo piensan. Cómo ellos sienten. Y los conoce sobre todo. 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 Conoce todo sobre ese personaje. Entonces estamos hablando de un narrador omnisiento. El objetivo solamente va a contar lo que ve. El omnisciente va a ir más allá. Porque va a conocer perfectamente al personaje. Y te va a describir a ese personaje. No solamente lo describe. Lo más importante es lo que ellos sienten. Y hasta lo que ellos piensan. ¿No? Ese es el omnisciente. Y en la mayoría de nuestros relatos siempre están los omniscientes. ¿No? Bien. Vamos a ver la acción. La acción está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. Ya tienes tus personajes. Tu narrador, perdón. Ahora, la acción. ¿No? ¿Qué situaciones vas a presentar en tu relato corto? Se pueden organizar, dice, en núcleos con cierta autonomía. Esas autonomías y esos núcleos van a recibir el nombre de episodios. El conjunto de los acontecimientos y los hechos de la historia se denomina también argumento. ¿Te das cuenta? El conjunto de todos los acontecimientos y los hechos se denomina argumento. La forma de organizar dichos acontecimientos, ¿no? De esos, de organizar todos esos argumentos, ¿cómo se denomina? Trama. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la trama. Bien. Los personajes. Los personajes son aquellos que se, que van a realizar las acciones que relata el narrador. Por tu importancia en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales o pueden ser secundarios, ¿no? Y dentro de esos personajes principales, ¿quién va a estar? El protagonista. ¿Qué es el personaje más importante de todos? Dentro de esos personajes principales está el protagonista, que es el más importante de todos. Su oponente, ¿quién será? El antagonista. ¿De acuerdo? Bien. La estructura. Ya tengo mi narrador, mi espacio, mis personajes. Ahora, ¿cómo voy a empezar a hacer ese relato corto? ¿No? Ya tengo la acción también, ¿no? Las situaciones. Ahora, ¿cómo lo voy a estructurar? Como toda narración que ustedes han venido observando, desarrollando tus cuentos, tus fábulas, tus mitos, tus leyendas, tiene un planteamiento. Va a tener un nudo y va a tener un desenglace. Esa va a ser la estructura, ¿no? Bien. El espacio. El espacio es el componente narrativo que se refiere al lugar. El lugar en que se desarrolla la acción. Y por el que se van a mover los personajes. ¿Ya? Entonces, el espacio es el lugar en donde los personajes se van a mover. Pueden haber espacios urbanos, pueden haber espacios rurales, pueden haber espacios domésticos, ¿no? O también pueden haber espacios idealizados. No solamente urbanos y rurales, sino también tú los vas idealizando. ¿Sí? Sí. Y existe, por ejemplo, espacio futurista, algo así. Futurista. Tú mandas tu narración al futuro, pero le tienes que dar un espacio. En un lugar, pero dándole ese, digamos, ese trama del futuro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Bien. Sigamos con la narración. Vamos a ver. El orden narrativo, o trama, es la secuencia en la que se organizan los hechos narrados. Va a haber una secuencia, ¿de acuerdo? Entonces tienes, dependiendo del orden en que es narrada la historia, se distinguen diferentes tipos de narraciones. Las más importantes son la lineal, ¿no? La sin media des y la in extrema des. Esos son, digamos, los tipos de narraciones. Las más importantes. Por otro lado, se llama anacronía a la discordia entre el orden de la historia y el orden del relato. En este sentido, las técnicas narrativas más empleadas son las siguientes. Vamos a ver qué técnicas hay en el orden de la historia. Analepsis o flashback. El narrador altera el orden del relato para realizar un salto atrás en el tiempo y contar los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Ya? Entonces, ese flashback que quiere, que altera el orden del relato. Así, da un salto hacia atrás, como dicen, ¿no? En el tiempo y cuentan los hechos que sucedieron en el pasado. Ese es un tipo de narración. Otra es prolepsis o flash forward. El narrador va a dar un salto adelante en el relato y nos anticipan hechos que tendrá que ver en el futuro. Lo que nos indicaba nuestra, la intervención de nuestra compañera, ¿no? Esa qué tipo de narración será, si está hablando sobre el futuro, ¿no? Un tipo de narración prolepsis. ¿Qué sucederá de acá a 20 años en Marte, en Júpiter, no? Hago mi narración, mi relato corto, mirando hacia el futuro. Bien, chicos. Vamos a escuchar ahora la siguiente narración. ¿Ya? Vamos a escuchar la arena y la piedra. Había una vez dos amigos que caminaban por el desierto, tras haber perdido a sus camellos. Y habiendo pasado días sin probar bocado, un día surgió una discusión entre ellos, en el que uno de los dos increpó al otro por haber elegido la ruta equivocada. El agredido no dijo nada, pero escribió en la arena que en ese día, su mejor amigo le había pegado una bofetada. Y una reacción que sorprendió al primero, ¿no? Posteriormente, ambos llegaron a un oasis en el cual decidieron bañarse. En ellos estaban cuando el anteriormente agredido empezó a ahogarse. A lo que el otro respondió rescatándole. El joven le agradeció la ayuda y posteriormente, con un cuchillo, escribió sobre una piedra. Que su mejor amigo le había salvado la vida. El primero curioso le preguntó a su compañero, ¿por qué cuando le había pegado, él había escrito en la arena? Y ahora lo hacía en una piedra. El segundo le sonrió y le contestó que cuando alguien le hacía algo malo, intentaba escribirlo sobre la arena. Por tal de que la marca, ¿no?, fuera borrada por el viento. Mientras que cuando alguien lo hacía algo bueno, prefería dejarlo grabado en una piedra. ¿Por qué en una piedra? Donde va a permanecer para siempre. Ese es un relato corto donde yo te indicaría, por ejemplo, ¿cuál es el título de este relato? ¿Cuál es el título del relato? Leo Quiroz. ¿Cuál es el título del relato? Leo Quiroz. Mariana Navarro, ¿cuál es el título del relato? Brian Macha, ¿cuál es el título? Los dos amigos. La arena y la piedra. ¿De acuerdo? Bien. Ranzoni, ¿quiénes son los personajes? El mejor amigo. Ajá. El otro mejor amigo. Ajá. Y el malo. Y el malo. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el nudo? ¿Cuál es el problema? Era Celiflores. Donde el amigo le tira una bofetada. Ah, cuando le tira una bofetada, ¿cierto? Bien. Entran en una discusión, ¿no? Por la ruta equivocada, se desesperan y ¡plah! Cae la bofetada. Ese es uno tanto de los nudos. Porque luego, ¿qué sucede? ¿Hay otro... ¿Hay otra agresión? ¿Hay otra agresión? ¿González Gómez? No. ¿No hay otra agresión? No. No, no hay. Solo hay un rescate. ¿De acuerdo? Bien. Y ¿cuál es el desenlace, Osorio? ¿Cómo termina? ¿Cómo termina la lectura? Esta narración, pequeñita, cortita. ¿En qué termina? ¿En qué termina, Leo? O sea, después de que le pegó, el amigo había dibujado, no, había escrito en una pared que estaba feliz, o sea, que fue algo raro para el amigo, porque le había pegado. Entonces se sintió como que mal, porque le había pegado, y no sabía qué, o sea, cómo reaccionar, ¿no? Bien. Y, bueno, el amigo le cuenta que eso es algo que él, como que es algo que él hace. Y nada es. Cuando le hacen cosas buenas y cuando le hacen cosas malas. ¿De acuerdo? Bien. Y las cosas malas hay que tratar de olvidarlas, ¿no? Bien. Ahora viene una pequeña evaluación. Y van a, a ver. Para esa evaluación, todos van a tener que entrar a Cubicol. ¿De acuerdo? Todavía no ingresen. Yo les voy indicando. Un ratito. Van a tener que ingresar a Cubicol. ¿Ya? Luego que ingresan a Cubicol, van a encontrar un link. Todavía no ingresen, ¿ah? Un ratito que estoy colgando la ficha recién. Van a ingresar a Cubicol. Van a encontrar un link. Escuchen. Copian ese link. Luego, un código, pero acuérdense que se colocan sus apellidos y nombres. ¿Ya? Sus apellidos y nombres. Y si alguien tuviera algún problema, inmediatamente se comunica por el WhatsApp, ¿ya? Para poderlo orientar. Entonces, nuestro camino va a ser, ¿ya? Pueden ingresar a Cubicol todos. Todos ingresan a Cubicol. Todos. Hay un link. Ingresa ese link. Hay un código que tienes que colocar. Apellido y nombre. Y el que tenga problema, inmediatamente se comunica por el WhatsApp para seguirlo orientando. ¿Estamos? Dice en literatura. Sí, mi amor. En literatura en el segundo bimestre. ¿Ya? En literatura en el segundo bimestre. ¿Ya? Si somos la cantidad... Yo recién me acabo de llegar, ya estoy en la... Yo soy mis... Ya. La cantidad de alumnos que tenemos que estar, nada más. El que esté, ya saben. Solo la cantidad. Y nadie se está presionando nada, que ya me salí, nada. Y nadie se está presionando nada, que ya me salí. Ya vamos ingresando. Luciana Bustamante. Quiroz. Adriana. ¿Ya ingresé? ¿Le pongo empezar o no? Todavía. Yo soy la que doy el inicio. Ok. Ustedes no. Araceli ya ingresó. Me hizo un rato, ¿me puede esperar? Ni me escucho. ¿Sí? Mi, tengo problemas de internet. Creo que hubo ingresado un poco tarde, pero creo que sí me entré. Pablo. A ver, ese alumno que recién acaba de ingresar, por favor. Ingresa a Cubicol. Ricardo Moreno, encienda su cámara. Ingresa a Cubicol. En Cubicol le indica que ingrese a un link. Y ese link, para que coloque su código y puede ingresar. A ver. Ya. Navarro, ingrese ya. Falta ingresar Navarro. Ya. José Malquichagua. Falta ingresar. Ya, lo estoy esperando. José Malquichagua. A ver. Malquichagua. Falta Malquichagua. Dios Moreno. Fonseca. Fonseca. Ya. Mi internet está abajo. ¿Mi me escucha? ¿Cómo pongo, mis? A ver. A ver, Ricardo, dime. Ya. Meili. Entraste al... Ya, al WhatsApp. Mándame al WhatsApp. Ya, mi. Comunícate conmigo, urgente. Ahorita, rápido. Al WhatsApp. Daniela, ¿ya ingresaste? Mis, mis, mis. Yo creo que era como le pongo a empezar, mis. Todavía, mi amor. Mis, ¿qué pasa? Ya, mis, entonces ingresé. Ya. Dime, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy... Ingresa Cubicol. Ahí hay un link. El día. Mi, ya le habló el WhatsApp. Ya. Osorio, ¿ya ingresaste, hija? Sí, mi, ya ingresé. Ya, Adriana. Ya falta. Ya falta que entre Ricardo. Y a Meili, que le estoy ayudando. ¿Ramos, Cusi? Sí, mis. ¿Ya ingresaste? No, mis, ya no está, mis. ¿Perdón? Ingresa. Creo que tengo que poner a empezar. Sí. Ya, entonces. Ya. Apúrese, Ramos. Tengo que darle para que... Igual, Daniela. A ver, Ramos, ingresas. Y... Y Ricardo. Ya, Ricardo. Ricardo y Pablo Ramos. Ya. Ricardo, falta. Y Daniela, mis. Daniela. Sí, mis. ¿Ya ingresaste, hija? Sí, me le pongo a empezar. Ay, no quiero que... Ya. Sí. Todavía, todavía. A ver, todavía. Ya, ya ingresaste. Sí. Ya ingresaste. Falta que ingrese Ricardo. 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 Estamos todos ahora. Ya. Bien. Ya. Vamos a... 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 Gracias. 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 Si acabo, lo cierro. Ya, vamos. Bien. Mis, ni me dejó acabarlo. Es un tiempo, es con tiempo. Por eso les dije, es con tiempo. A ver. ¿Qué preguntas te han tocado? Acuérdate de una de las preguntas, Mariana Navarro, que te, de esta práctica. Una pregunta, que te acuerdes. ¿Cuál es de las palabras que tiene el yato? Ya. Una de las preguntas que te acuerdes. A ver, Maylie. Maylie, una de las preguntas que te acuerdes. A mí no me acuerdo mucho, pero había una pregunta donde decía, ¿cuál era el yato? Ya. Te preguntaba yato. Te preguntaba, ¿qué más? Dictongo. Te preguntaba, ¿cuántas sinalefas hay? Te preguntaba, ¿un verso cuántas sílabas gramaticales tiene? ¿De acuerdo? ¿Qué más te preguntaba? De la clase de hoy, de la novela, ¿cierto? O perdón, de la narración. ¿Cuál es el personaje más importante? Ya. Entonces, no, hemos hecho hoy, con eso hemos hecho un repaso. Y siempre se les ha indicado, ustedes tienen que estar leyendo y repasando. No es que hoy día tienes literatura, ya no lo tienes hasta la otra semana, tiras el cuaderno. No. Tienes que estar leyendo, porque ya la otra semana va a haber otra práctica ya más formal. Y yo estoy midiendo tus avances de tus conocimientos. Si te mando diapositivas y te mando refuerzo de tareas, es para que lo hagas y está algo quedando en tu cabecita. Y vas leyendo. No se trata de dejar ahí nomás los cuadernos. Hay que leer, ¿no? Hay que seguir leyendo. Bien. Al regreso les voy a enseñar el cuadro para que ustedes vean. Y les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Y ustedes más o menos saquen cómo están en su conocimiento. Si han avanzado, o otros que ya no quieren, están de espaldas al área. Porque todo está fácil. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en un receso. Por favor, al regreso tres en punto. Porque vamos a ver un hermoso video en el cual luego va a haber mucha expresión por parte de ustedes. Entonces, tómense su receso y estamos tres en punto. Conectados. ¿Ya? Chicos, gracias. Hasta luego, mis. ¿Ya? Puntuales, por favor. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, mis. Hasta luego, mis. Hasta luego, mis. Hasta luego, mis. Ahá. Hasta luego, mis. Aún. Hasta luego, mis.